Mio García Bray Juanco La F 4000 radio Las uñas pelé como me hicido Una prenda que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revolú Arrebatado ando vuelta en las hiperas A los míos tengo a una rubia Que está negra en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Domingo en arrugada Tiene gran de la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Vendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nada se pegó y muestra su habilidad Y la deja tocar como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega, ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero tú eres el final Y me enredo, pero procedo Lo que pida mami, te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Gaspali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tirí con este, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Espumala hasta que tu mente se borre Uy Arriba, está jugando vueltas en la infesta En la infesta Conmigo un arrullado Me lleva de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas Pero, pero... Que me deje cojas y no next Coja, 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 coja Que me deje cojas y no next Coja, 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 que me deje coja si no next Coja, 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 que me deje coja si no next Coja, 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 DJ Peligro Que me deje coja, que me deje coja, 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 coja No me da más lento Yo quiero un pelotero que tenga dinero Me llevo de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas Pero, pero, que me deje coja si no next Coja, 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 que me deje coja si no next Coja, 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 que me deje coja si no next Coja, 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 coja Allá fuimos al cine, la invité a comer Después chupamos el alito Yo creo que me estoy enamorando Sí, a ver, yo la veo, yo la veo Está bonita, está bonita Ay, pero esa no es Gisela Ay, sí, niño, ya llama Gisela, ¿por qué? A la voy a contar una cosa, pero siéntese, pues, téngase A ver, hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha, como a rata Le han dado más palo que niño a una piñata, como a rata Esta es el estilo que le gusta a esa muchacha, como a rata Le han dado más palo que... Chusco, yo no te creo Ella es mi Julieta y yo soy Romeo Ella es mi Bea y yo soy su veo Ay, Chusco, yo no te creo Niña, me van a lo que usted está haciendo Mientras rebote, ella dice que esa no DJ que le pongo un ajedón Ella le gusta el reggaetón, tontón Toda esa es mi que en la presión Baila This is the remix Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita El ambiente está como pa' prende un blond Camino a Palomino, voy bajando de Bayamón La baby en bikini, el bote con el musicón Hoy vamos a ganga de árbol, le dembow con reggaeton Que esto es un party de gantel, de los maleantes Va, vete cabrón, si en verdad tú no la haces Y tú a la baby, y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con corona y til limón Empecé suavecito y termina con el patrón El guayna me grita, diablos, farro, tal cabrón Y yo aquí con una nota, voy ando a tremendo bizcochón Ven suéltate conmigo mamá Que yo me voy a soltar, ve Y yo soy que esté al loco mamá Ven dame lo que quiero y mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me des calladita Por fuera sana, por dentro diablita Chiquita con las pompis paradita Voy a apagar los celulares Aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo Se quede entre nosotros Y dime, si te gusta presión Perreame, sin condición Y dime, si te gusta presión Perreame, porque de como rebota Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el jambo a que se bota Y yo postigo aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que esto está a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el port Tiene el Buri aquí en el Perú Solo pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh, un par de psycho en Tokia No breguen la calle, pero está vaquia La baby está muy dura, pa' mi que está vaquia Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, eh, pero le explota la nota Eh, eh, se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro Tiene el Buri aquí en el bar Y la abierto y en la toquita la pose Eh, 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 que no me conoce Mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la veras Pa' que ella siga Eh, 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 eh Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltice de esa bota, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo La puerta para romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botella Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectados como las hormigas Pero sin antena Mueve ese culé y de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena Solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mueve esa vajilla Como entrando por la puerta de un iglúno Doblando rodillas Como una culebrilla Con mi pierna resbala zapatillas Como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar, chocolate, avena con hermilla Lo que traigo es chocolate con maimilla Con mi mamá No he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa La posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que aviente Ve tu mirada No miente Llama si te caliento Ve que yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Viste lo que era Hablaste no me atrevió Y ahora el único Que sufra eres tú Ya el corazón 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 Por ti no hace Tun 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 No valoraste lo que era mi amor Y ahora la única Que sufra eres tú Ya pasó tu tiempo Ya no hay sentimientos Te lo advertí Amor por ti no hay Amor por ti no hay Ya pasó tu tiempo Ya no hay sentimientos Ya no hay sentimientos Ya no hay sentimientos Te lo advertí Te lo advertí Amor por ti no hay Amor por ti no hay Desde que te fuiste a mi vida Te solté del Dios Voy como Mario Kart Demasiado veloz Ya no creo en el amor Y mucho menos en vos Desde que lo nuestro Ya no es amor de dos Para el carajo tú te fuiste Y no me importa si está bien Y mucho menos si está triste No vengas a arrepentirte Y que quieres volver amor por ti no hay Para el carajo tú te fuiste Y no me importa si está bien Y mucho menos si está triste No vengas a arrepentirte Y que quieres volver amor por ti no hay DJ Stalin No valoraste lo que era mi amor Y ahora la única que sufre eres tú Y el corazón 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 Por ti no hace tum 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 No valoraste lo que era mi amor Y ahora el único que sufre eres tú Ya pasó tu tiempo Ya no hay sentimiento Yo no te lo hagas en ti Nikki Nicole Este es el ritmo oficial Ella como que dice Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hacer con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hacer con ellos Yo soy tuya Te vendió sueños Sabe que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacer con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hacer con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo repetí Yo no soy mujer de nadie Así que calma el frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Una zeta contigo Si quieres llámame y voy Pero no pagues por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Hipnoti Si te pasa jodiendo pa' que le desfollow Él quiere algo serio Yo quiero jugar Quiera o no quiera Te tengo en mis manos Dios lo tú estás loco En Wallet chao Eres mi cuerpo viciado No puedes salir de eso Estaba buscando esa actividad Se perdió en los ex Yo soy tuya Te vendió sueños Tú sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Tú solo me lo noté Que tú querías y yo también Me entrego estrellas de rosé Nos fuimos calentando Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Que tú eras y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos De nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eras y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Oh, todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer, yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso es lo que quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue jugándome Yo te voy a dar Puro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer Pa' convencerte? Baby Longa KG Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace ¿Por qué? ¿Tiene miedo y toque? ¿Tiene miedo y toque? Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace ¿Por qué? ¿Tiene miedo y toque? Dime ¿Tiene miedo y toque? Dime si tiene miedo Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Yo voy a besarte Sin pedir permiso Como esa boquita Siempre lo quiso Mami yo te apuesto Que esta noche Tú te vas conmigo Y baby no Baby no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Guárdalo Y deja el miedo Que esta noche Se hizo pa' los dos Pa' los dos Pa' los dos ¿Tiene miedo y toque? Dime mami ¿Tiene miedo y toque? Ay dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué Dime ¿Tiene miedo y toque? Dime mami ¿Tiene miedo y toque? Ay dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué ¿Tiene miedo y toque? Dime mami ¿Tiene miedo y toque? Tú tienes miedito, ¿qué? Dime, ¿tienes miedito, qué? Déjamelo saber, papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito, pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi, déjame saber Te ves tan rica esa carita y ese taco, ay Hace que la nota nunca se va, no se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú estás pa' comerte, quedaste agitada si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese taco, ay Hace que la nota nunca se va, no se falta nada si estás tú Tú, te ves tan rica esa carita y ese taco, ay Te ves tan rica esa carita y ese taco, ay ¡Suscríbete alям! ¡Suscríbete al canal! Y te ves tan rica была, no se razón, no se sólo No me tira nada ni mismo Te ves tan rica esa carita y ese Chevy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pink!